Pero esta canción te va a hacer enamorar en este año nuevo ¡Venga, dale! ¡Bebe Menis! ¡Dale! Alistando también las doce humitas ¡Dale! ¡Qué locura quererte! ¿Cómo te estoy queriendo? Me parece mentira Pero no me arrepiento ¿Cómo me vuelves tan loco? La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvide ¡Qué locura quererte! ¿Cómo te estoy queriendo? Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No me importa No me importa ¿Cómo dice? Chicas, chicas, un grito para Pedro Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y que yo me enferme de ti Y que yo me enferme de ti Y que ciego por ti Pido que no me olvido Pido que no me olvides Amoradas que están en casita Disfrutando